8 de noviembre de 2016, el magnate neoyorquino Donald Trump sorprendió al mundo y al propio Estados Unidos de la mano del Partido Republicano al ganar las elecciones presidenciales de la nación más poderosa del mundo. 276 votos, según el último recuento, le han catapultado la Casa Blanca, dejando a su rival, la demócrata Hillary Clinton, en un alejado segundo puesto, habiendo logrado tan solo 218 votos. Todos o la gran mayoría aseguraba que la campaña del multimillonario, llena de escándalos y declaraciones ridículas, acabaría en una estrepitosa derrota. Trump ganó con un amplio margen de 304 votos contra 227 de Hillary Clinton en el colegio electoral. Anoche felicité a Donald Trump y ofrecí trabajar con él para nuestro país y yo espero que él sea un presidente de éxito para todos los estadounidenses. La demócrata ganó el popular por casi tres millones de votos, pero en Estados Unidos eso no evitó que Trump llegara a la Casa Blanca. A un año de su triunfo, Donald Trump no parece tener intenciones de conciliar a un país cada vez más dividido. Desde Twitter, el millonario parece continuar en campaña y sigue agitando la botella de la tolerancia. Cuenta con la peor aprobación para un presidente en funciones, con apenas el 37%. Pero a Donald Trump no parece importarle y ya amenazó con una próxima guerra contra Corea del Norte. Corea del Norte, mejor que no haga más amenazas a Estados Unidos. Enfrentará fuego e ira como el mundo nunca ha visto. Mientras la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 sigue avanzando en el Congreso y en el FBI, sus simpatizantes y defensores continúan defendiéndolo y aseguran que volverían a votar por él. Su base, que es aproximadamente del 40%, sigue apoyando a quien prometió llevar a Washington de regreso a una época esplendorosa y cambiar lo que ya no funcionaba en la Casa Blanca. A todos los republicanos, demócratas e independientes en toda esta nación, es momento de unirnos como pueblo. Aunque no ha logrado desmantelar el Obamacare, Trump ha derogado normas ambientales y laborales, así como regulaciones sobre Wall Street. Además, retiró al país del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Las disputas internas y el caos han reinado en la Casa Blanca, donde más de una docena de altos funcionarios han sido cesados u obligados a renunciar. Según el New York Times, no hay precedentes de un presidente tan mentiroso como Donald Trump y que haya generado un clima en el cual la realidad es irrelevante. El Washington Post reporta que Trump ha hecho 1.318 afirmaciones falsas o engañosas en 263 días de presidencia. Y solo puedo decirles que si bien la campaña ya terminó, nuestro trabajo en este movimiento recién realmente comienza. En 2016, Donald Trump supo llegar al electorado que se sentía frustrado por el presente y temeroso sobre el futuro, debido a la falta de trabajo, el terrorismo, la inmigración, entre otros. Sin embargo, dejó de lado la tradición presidencial de reconciliar y, como en campaña, vive bajo el lema, divide y vencerás. Y, sí, juntos, vamos a hacer la América otra vez.